Música Si si no se pega el que te va a ir Música Música Si Ja hay que pelear Música Es un patrón con pedriguini, mil veces. Le va a pegar una soba. Se te congela la manguera, tío. Se congela todo. V8 es 1.300, ¿no? Un turbodatado. ¡Reneme de carayos! 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 ¡Cámara! A ver... Unas palabras, por favor. ¿Cómo está la climatología? ¡Chunga! ¡Para grabar chunga! ¡Joder! ¡Yo piensaba que tenías la autopista ahí! ¡Me cago la puta! ¡Para grabar chunga! ¡Me cago la camada! Salte, salte, si no, ya está, salte, panza, casi. Ahora está muy batido, ahí, ahí, sigue, 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 sigue ahí, ahora cambia, cambia. Vale, paliera aquí, paliera. Deja volante, deja volante, deja volante. No me lo dejes cambiar. Ahora, ahora, ahora. No, menos corto speed. No. 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 ¡Gracias! 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 Casi, casi, es igual ¡Vale, vale, vale! ¡Muy buena, Víctor! ¡La hostia, Víctor! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Víctor! ¡Ahí vas! Ya estás en la rodera. Bueno, podemos seguir, ¿eh? ¡Cuidado con lo mismo, como en la ruta de fin de año! ¡Llevo esta rueda baja al aire, ¿eh? ¡No me voy a pinchar! ¡Para! ¡Ven ahí, para! ¡Ven ahí, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Plesto, puesto! ¡Plesto, puesto, puesto! ¿Te vas a ir ahí? Por ahí, más alta luz, o sea, ahí, 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 cuando pasa la culeta mejor, por ese lado, ¿eh? Por aquí ya. Sí, no, hay mucha nieve. Ya. Ahí, ahí, ahí. Se escurre. Se lo han dado ya, macho. No sé, pero tú subiendo todo. Y puesta arriba. Ahí, 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 otra. Tiene que ser así, que hay mucha, ¿eh? Sí, pero sí. No queda otra. Se escurre. Pa' delante no va, no. Que te saquen otra vez igual. Aquí no os va a costar, ¿eh? Sacarlo, ¿viste? Claro, sale, pues claro. Ahí hay un metro. Qué cabrón. Tienes que entrar así otras veces. Cuatro o cinco. No, no importa. Las motos tienen que salir. La gente tiene que salir. La gente, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué ha dicho si él? Me ha apreciado el pie hasta dentro. Te echamos muy. Sí, pero metro a metro. Sí, pero metro a metro. Hombre, es que nosotros iba arrasando mi poco. Bien, pero ya apartaste todo. A ver si ahora salgo. Nada, que te saque, pero a la siguiente, un poquito de pala hace falta aquí, ¿eh? Jipero loco La 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 No pare, no pare No pare Va la mano, manda yo vuestra puta banda No pare, no pare No pare, no pare No hiciste ahora, perfecto No hiciste, si no te entierro Menos de conservación de las carreteras Echando un poco de brea, arreglando los baques Está un poco complicada para venir con el turismo Ahí, perfecto No, 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 no No, 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 no Sigue, sigue Más allá un poco Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahora ya está en el camino No es igual que nada Técnicamente, coño Qué cojones Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y aquí hay mucho Y no me voy a tardar más el pasaje, feo A ver cómo hacen los demás Pero ya hay coches delante, papi, tardé Hay mucho miedo, pero Ya pelearemos más adelante cuando uno quede más relevo Ahí, ahí, papi, ahí, gracias Ahora salta a la pista cuando puedas Ya, con dinero Muy buena Muy buena Muy buena, José No te vayas muy lejos, por si quieras antes Está muy técnico Pero por ahí pasan los coches, eh Todo es lo que hace Va a ser mucho ya La tercera igual ya no puede con la rueda Ahora nos toca atrás Y recto ahora Igual sí Prueba a ver No sé si hay arrancos Puedes parar en red para coger al niño Allá adelante puedes parar en red No sé si hay arrancos No sé si hay arrancos No sé si hay arrancos ¿No interesa roda? ¡Casi, casi! Si te está llenando el ancho y pero loco la 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 mira carlín y mira qué bonito el el toyota este es la largura justa 1.77 ¿qué? nada por ahí dale si quieres venga déjalo caer déjalo caer déjalo vale para para ahí 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 está recto no gires para allí no gires no gires recto 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 gira hacia mí hacia mí vale ahí gira hacia mí sigue y hacia mí sigue 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 hacia mí hacia mí ahí hacia mí ahora para arriba ya para arriba ya un poquito para arriba gira hazme caso exacto cuando te indico da igual hazme caso que agudiza más vale déjame subir déjame mirar ahora endereza poco para allí dale sigue gira gira todo hacia mí un poco hacia mí ahora ahí poco allí hacia mí hacia hacia mí ahora todo hacia mí más a mí más allá ahora todo allá todo allá todo allá todo allá ya no sé qué cuesta ya no sé qué sigue 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 endereza recto ya sé qué cuesta chaval son rocas vaya subida eh cuida más allá más allá más 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 ahí ahora para mí un poco no tanto no tanto para que no te enganche diferencia al trasero la virgen espera un momento estoy hasta los huevos ya de grabarte para ahí aquí me veis sudando como un cerdo hugo se siente vale allá todo todo vale para para dale 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 más para mí ahí recto recto de todo ahí a tu derecha a tu derecha a tu derecha sigue 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 para allá otra vez muy buena para sigue recto 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 vale derecha ahora derecha ahí recto 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 ahí derecha 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 ahí derecha 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 sigue sigue derecha recto recto vale dímelo tú dímelo tú pero va subiendo llaneando bajando que vas haciendo para coches de serie para coches de serie especial divina macho para coches de serie especial divina macho si tú eres hacia mí un poco mete por allá a ver si sube sigue recto 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 a ver qué hace para un momento que creo que es el camino no lo sé hacia allá recto ahora dale más fuerte edu más fuerte vale ahí y gira hacia allí vale dale segunda pero dale fuerte dale brío para salir vale despacio primera otra vez primera y despacio por ahí que no sé si hay piedras no se ve el camino es pero me cago en la puta edu recto ahora ves la piedra donde estoy yo es el límite del camino y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora rep�� y ahora y ahora quédate que lo dejó osvaldo a dormir fuera en la calle lluvio y cogió ¿Cómo tracciona San Bernardo? La Virgen Rebajar ahí Vale Muerda arriba mejor Más pa' allí, Josán, si puedes Más a la cuneta, Josán Cuidado Hacia allí, Josán, hacia allí tienes que sacarlo Clávala que si no Pero cambia un huevo Aquí tenemos al jefe Vale Está espaltado ahora Bueno, está espaltado hasta allí Son las presiones Vale, vale, no entierres que si no te entierras Ahora con presión A ver si sale Sí Ahora mucha presión Vale, vale, para, no hagas agujero Si no presiones que estoy Que hay un metro No, lo sé, lo sé Que hay un metro lo sé Vale, vale, no lo muevas Intenta subir al talud Ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí es donde quería yo Ahí, ahí, ahí Cuanto más a la cuneta Y hacia aquí no vengas Que si no te vas pa' abajo Vale, intenta llevarlo más allí Que si vienes pa' este lado Es un problema No sé, pero anduve subiendo todo Ahí, ahí, ahí otra Así, tiene que ser así Que hay mucha No queda otra Y hacia ahí es peligroso Palita ayudaba mucho No es coña Ahí, ahí No, no importa Bien, pero ya apartaste todo A ver si ahora sale Tiene pala Es que, José Ahora aquí hay un metro y medio Es mejor sacarlo Sí, yo iría por ahí Por la orilla Azul, no Sí, lo tengo yo Iba por ahí arriba No aceleres que echa humo Y luego nos echan la bronca A mí me vale esa Ah, no, entonces Pero ponlas en el No están frías Trae, trae, trae Trae Espera, patata frita Estrella manda Y no tu puta banda Salud ¿Quién dice que no? A una oferta Hostia, como por la carretera por detrás, eh Es pa' verlo, eh Como lo deja, eh Mira pa' ahí, es pa' Ya no, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vaya, es pa' ahí Vaya, es pa' ahí Ahí, no Ahí, ahí Está, afín de números Está apretado, lo ha apretado Será de gasolina, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices?